El 22 Ayuntamiento de Mexicali e IMDECUF informan, en conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez dio a conocer los detalles del operativo San Felipe 2018, en el que el personal de IMDECUF se trasladará al puerto para realizar actividades deportivas. Por su parte, el director Julio César León Ortega informó que IMDECUF prepara una serie de competencias que se desarrollarán del próximo jueves 29 al sábado 31 de marzo en el área del Malecón del Puerto, por lo que invita a la comunidad a participar en los torneos, juegos y actividades recreativas para toda la familia, entre las que destacan el voleibol de playa, fútbol de playa, badminton y baloncesto. Las actividades deportivas iniciarán desde las 9 de la mañana y las inscripciones no tienen costo. IMDECUF te invita a pasártela muy bien en el malecón en San Felipe. Te esperamos, ven y haz tus retas.